Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Ourense. Hoy es miércoles 1 de febrero y comenzamos el informativo y también el mes con un nuevo incendio en la avenida de La Habana, en una vivienda esta vez parece que ha sido ocasionado por un cortocircuito. Por otra parte, la Nacional 120 es una de las carreteras más peligrosas de España y está obsoleta. Mientras tanto, el proyecto de la A76, que se plantea como la alternativa, sigue estando proyectado solo sobre el papel. Por otra parte, el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contra la sentencia absolutoria de la Operación Zamburiña. Comenzamos. Varios heridos en el incendio del ático de un edificio de la avenida de La Habana. Es el segundo incendio en esta calle que se produce en menos de 24 horas. La posible causa del fuego en el inmueble en el que se encontraban siete personas es un cortocircuito. La avenida de La Habana, solo un día después de que se incendiara en la misma calle la vivienda de una mujer de 97 años que fue rescatada, registró un nuevo fuego. En esta ocasión, en el ático del número 52 de la céntrica calle de la ciudad. Un inmueble en el que se encontraban siete personas. Varias de ellas tuvieron que recibir asistencia médica por lo sucedido. El resto de vecinos del edificio tuvieron que ser desalojados. La densa columna de humo provocada por el incendio era visible desde diferentes puntos de la ciudad de Urense y el incidente que obligó a cortar la calle y el paso a las inmediaciones del inmueble levantó tanto expectación como preocupación. La propia familia sostiene que el incendio se produjo cuando se le precipitó a uno de ellos un vaso de agua sobre los cables del wifi. Elvira, una de las personas que se encontraba en la vivienda de 25 años, relató que estaba durmiendo con su pareja cuando su padre apareció para despertarla y sacarla de casa. Se reunieron y bajaron con lo puesto y la cara llena de ceniza. Su gato quedó arriba y lloraban por él tras el incendio esperando que haya podido escapar por el tejado. El incidente levantó la expectación de los vecinos. De hecho, fueron varias las personas las que llamaron a emergencias para alertar de lo sucedido y ayudar a la llegada temprana de las fuerzas de seguridad. Además de los bomberos de Urense, hasta el lugar del incendio se desplazaron efectivos de urgencias sanitarias de Galicia, de policía local y voluntarios de protección civil de Urense. Se desalojó tanto a vecinos del edificio como a personas que estaban en plena calle en las inmediaciones del edificio afectado por las llamas. Urense sigue con la A76 en el papel y la Nacional 120 obsoleta. La vieja carretera Nacional 120 es una de las más peligrosas de España y encadena problemas a falta de la creación de una solución definitiva. En 2005, el Ministerio de Fomento licitaba el estudio informativo de la autovía A76 entre Urense y Ponferrada, un documento que pretendía iniciar el proceso de jubilación de una de las carreteras más peligrosas de España, la Nacional 120. El paso del tiempo va camino de sumar 18 años desde entonces, pero en su trazado teórico no hay ni una sola obra. La marca de las dos décadas se acerca, pero la autovía sigue siendo un mero dibujo en el cajón del Ministerio de Transportes. La Nacional 120 ha sido desde la inauguración de su nuevo trazado, una carretera peligrosa con puntos negros letales. Para Valdehorras la infraestructura es vital. Es la tercera comarca más poblada de la provincia, unos 25.000 habitantes, y la segunda en aportación al pivo urensano, debido al peso de su industria pizarrera, entregando casi el 10% solo por detrás del área metropolitana. También es vital para Monforte, para la que esta carretera es la salida natural hacia la meseta y para Urense, porque a través de ella podemos acceder a un eje que comienza en Ponferrada, sigue por León y continúa por el norte de la meseta hasta Logroño. Prueba de ello es que el tráfico que se registra de media en Monforte, punto intermedio entre la ciudad y Valdehorras, asciende a casi 250.000 vehículos mensuales. Mientras tanto, y casi dos décadas después, la A76 aún vive solamente en el papel. Los presupuestos generales del Estado para 2023 contemplan una partida de un millón de euros para este primer tramo, así como medio millón para el tramo entre Requejo y Aveiga de Cascallá. A mayores, las cuentas estatales fijan una consignación total para el primer tramo de 75,4 millones de euros, de los que 49 se deberán invertir entre 2023 y 2026. El Supremo desestima el recurso contra la sentencia absolutoria de la operación Zamburiña. La Sala Penal del Tribunal Supremo desestimó este recurso presentado por la Fiscalía contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Urense, que absolvió a los tres investigados cuatro de ellos, agentes de policía, en la conocida Operación Zamburiña. En el marco de esta operación se investigaron delitos de tráfico de drogas, revelación de secretos, omisión de perseguir delitos, pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas. La Sala ha comunicado el fallo a la sección segunda de la Audiencia Urensana, que dictó la resolución recurrida y en los próximos días se dará a conocer la sentencia completa con los fundamentos jurídicos. En la sentencia ahora confirmada, la Audiencia considera nulas las intervenciones telefónicas del caso por vulneración de derechos fundamentales, lo que propició la nulidad del resto de pruebas por derivar de estas y, en consecuencia, la absolución de los acusados. El repunte de las denuncias por violencia de género desborda el juzgado de Urense. La magistrada titular pide refuerzos a la Junta porque el pasado año cerró con 1.100 casos. La violencia contra la mujer en el Partido Judicial de Urense se disparó en 2022. Por primera vez se superaron los 1.100 asuntos anuales, una cifra que supone un aumento del 28% respecto a 2020 y que sobrecarga de trabajo al juzgado de instrucción número 3 de Urense que asume en exclusiva los asuntos de maltrato. Su titular, Eva Ernesto, especialista en la lucha contra la violencia machista, se ha visto obligada a requerir refuerzos a la Junta y al Tribunal Superior de Justicia de Galicia para poder asumir todos los asuntos que doblan y, en algún caso, triplican a los delitos registrados en otros partidos judiciales como Santiago, Ferrol, Pontevedra y Lugo. Es la primera vez que se supera la línea roja del millar de delitos machistas. Si los delitos en Orense de este tipo de 2022 se comparan con los de 2020, se aprecia un crecimiento preocupante. La estadística correspondiente a los primeros seis meses de 2021 también es reveladora. La violencia contra la mujer ingresó 368 casos en Orense frente a los 92 de Pontevedra, 144 de Lugo, 98 de Ferrol y 155 de Santiago. O PSOE de Orense insta o Concello a elaborar, aprobar e poñer en marcha o primeiro plan municipal contra a violencia de género. O Grupo Municipal Socialista de Orense ven de presentar unha iniciativa plenaria a prol da elaboración, aprobación e posta en marcha do primeiro plan contra a violencia de género do Concello de Orense, co objetivo de reforzar o compromiso da Administración local coa erradicación da violencia contra as mulleres e dotar a cidade dunha estrategia de acción global contra a discriminación, a desigualdade e a violencia machista. Ante este grave problema social debemos procurar todas as herramientas necesarias. Desde o Grupo Municipal Socialista tenemos moi claro que a violencia contra as mulleres non é un problema que afecta ao ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como o símbolo máis cruel das desigualdades e das relaxiones de poder dos homens sobre as mulleres. Por o tanto, se trata de unha violencia de naturaleza estructural que se dirige contra a muller por o simple hecho de serlo. A continuación vamos a ver a los jabalíes gravados campando a sus anchas por as calles de Covadonga buscando comida. Se han instalado en diversas fincas de la zona. Covadonga é unha das zonas máis afectadas por a presencia de jabalí senourense. Diversos ejemplares se instalaron en algunas fincas deste barrio e da cidade e é habitual ver algunos dos ejemplares deambulando con total naturalidade por sus calles buscando comida. Os ejemplares de jabalí que recorren as calles de Covadonga apenas se suelen inquietar por a presencia de persoas ou veículos. Ellos deambulan por o barrio con total normalidade. Desde Virse de Covadonga relatan que unha de los jabalís que merodean por a zona atacou al perro de unos vecinos hace unos días e vuelve a hacer un llamamiento para luchar contra a presencia destos animales en el barrio. Covadonga é unha dos diferentes puntos de la ciudad en os que se han avistado jabalís en as últimas semanas. Estos animales tamén han hecho paradas en outras zonas como Aponte, Ocouto, El Pino e incluso en el centro de la ciudad. A cita previa que instaurou o COVID castiga ao cidadano. As medidas adoptadas a raíz da pandemia siguen en vigor en numerosas administraciónes. Desde que el COVID-19 hizo su aparición en el año 2020, la vida diaria de gran parte de la sociedad se vio sustancialmente modificada. Ejemplo de esta situación fueron las administraciones públicas. Organismos como el SERGAS o el SEPE tuvieron que modificar sus modos de proceder en lo que a trámites administrativos se refiere, introduciendo la obligatoriedad en la cita previa. Esta situación pandémica provocou que acciones cotidianas como la solicitud de la CHAVE 365 o la inscripción como demandante de empleo requiera la necesidad de tener una cita previa preasignada, vía online o telefónica. Sumada a la obligatoriedad se encuentra el hecho de tener que aguardar el turno a la intemperie, como sucede en el caso de los que necesitan acercarse hasta la oficina de empleo situada en la Rúa do Progreso. A su vez, esta necesidad de pedir cita ya se encontraba vigente antes de la pandemia en otros trámites como la expedición del DNI o del pasaporte, que siempre han necesitado tener vez para ser atendido. Por el contrario, el Consello URENSE no llegó nunca a imponer la cita obligatoria, ni siquiera en el punto más álgeo de la pandemia, a pesar de los anuncios realizados que el regidor urbensano, Gonzalo Pérez Jacome, en esta materia en 2022 y 2021. En estos años, Jacome anunció la implantación de un sistema que aliviase las colas multitudinarias de ciudadanos a la espera de acceder a la oficina del padrón municipal, algo que sigue en el aire. Las ruedas no aguantan el pésimo estado de los accesos a Montalegre en URENSE. Los trabajadores de la zona piden soluciones para esta carretera que el Consello sigue demorando. El lamentable estado de la carretera de Montalegre que comunica la Rúa de Acable y el auditorio de la ciudad con el Consello de Pereiro de Aguiar, agoniza meses después de que el alcalde de URENSE, Gonzalo Pérez Jacome, anunciase que licitaría urgentemente su arreglo integral. Según han lamentado los trabajadores del Complejo Educativo de Montalegre, en los últimos días al menos dos trabajadores del centro han sufrido el reventón de las ruedas de sus coches por un estado del firme que presenta desde hace meses baches del tamaño de cráteres lunares. Cada día, más de 100 trabajadores de estos centros sufren el mal estado del firme, así como los vecinos de la zona y los trabajadores de los polígonos de Pereiro, la Tecnópole o San Cibrao, que usan tanto el vial que sube desde el auditorio como otro más pequeño que comunica el entorno del cuartel de la Guardia Civil con Montalegre. Barbadas presentou hoxe o seu programa de entroido, unha festa na que o Consello quere involucrar a todos os veciños e veciñas dende os máis cativos os maiores. O Consello de Barbadas quere chegar a todos os veciños e veciñas con o seu programa de entroido. Queremos que todo esto se abranga non solo a hostelería, sino a toda a actividad municipal que ofertamos, que abranga aos povos, levar a festa entroideira aos povos, que abranga aos concursos de mecos, que abranga aos centros de ensino, que despois explicará Margar máis polo miúdo cales son as principales novidades. Entón, é un entroido para todos, un entroido moi interesante, que seguirá sendo, agardamos, a unha cita obrigada da zona metropolitana d'Ourense. Hoxe abriu o seu prazo de inscripción para participar no grande desfile do martes de entroido e para o concurso dos mecos. Un concurso que empezou na época da pandemia e que resultou un éxito que a xente se implica cada vez máis, sobre todo no rural, aparecen mecos continuos e queremos seguir con esta tradición para recuperar esta figura importante do entro do entroido. A programación terá un dos seus días grandes o benresco desfile de todos os nenos e nenas dos centros escolares de Barbadas. Preto de mil nenos e nenas van a sair dos seus colexios desfilando hasta unha zona central que é a rotonda da familia. Ali teremos animación, música e faremos acolgados mecos elaborados por ambos os dos colexios. E pola tarde daremos a inauguración oficial a cargo do actor e monologuista Pepo Xuevos que estará con nosco e que fará un magnífico pregonco que nos vamos a divertir moito. Continuando, ca tradicional tamén sea de comadres que para nos é o benres. Sábado e domingo haberá moita música pola rúa se tampouco faltan no programa as actividades para mozos e mozas. Entre elas temos o sábado un skate room todo o día com actividade de novidosa que faremos no espacio xove que temos aquí, que é a Casa da Mocidade de Barbadas. O lunes teremos tamén para que os mozos e mozas podan aproveitar a actividade para o entroido que será un obradoiro de maquillase que será de tarde, tres horas na Casa da Mocidade. E despois tamén outra actividade de novidosa será a festa para a Mocidade que será na zona da rotonda da familia onde estará ubicado o palco que tamén estará hoxe seguinte no desfile, que ali estará premiado e disfrazado neste entroido. A falta de dos semanas para o comienzo do entroido na cidade conocemos o programa para este ano. Desde o jueves 16 até o miércoles 22 os ourensanos podran disfrutar de unha fiesta en a que este ano a moza tendrá un papel protagonista. Cada vez queda menos para o comienzo de unha das grandes fiestas do ano para a nosa cidade. Para este ano se pretende potenciar o papel da moza en o entroido por lo que o pistoletazo de salida se dará o jueves de comadres involucrando a as mozas da universidade. Ademais, nesta edición tamén tendrán cabida os diferentes entroidos da cidade por lo que as actividades que se realizarán no centro de Urense se complementarán con as fiestas da Pita en Eiroás, o de Frey Canedo en Aponte e o de Paquita e Nicanor en Seisalvo. O tradicional desfile de comparsas e carrozas será o domingo día 19 con a salida das lagunas e finalización na Calle do Progreso. Os demais días tamén se presentan diversas actividades como orquestas, dj's e charangas en diferentes puntos da cidade. O final de fiesta chegará o miércoles de ceniza con o tradicional Entierro da Sardina en o Parque de San Lázaro. O coste total do entroido se calcula en unos 400.000 euros para as arcas municipales. O presidente da Confederación Hidrográfica Miñosil, José Antonio Quiroga, supervisou o comienzo das obras de reparación dos daños causados por a crecida do río Arnoia. As recientes riadas de comienzos de ano han deixado importantes daños nas riberas do río Arnoia, onde se producido unha degradación dos espacios naturales con unha gran cantidad de troncos e ramas acumuladas nas orillas do río e con daños en puentes, pasarelas e viales, entre ellos, el paso de piedra de Aspoldras, de máis dun siglo de antigüedad, que ha sido arrasado, al igual que na zona recreativa de Inquiau. As obras tamén agradecerlle que realmente haya tido esta rapidez en acometer esta limpeza, porque realmente é o que estábamos demandando. Minha hasta casi me pillou un pouco de sorpresa, pero bueno, hai que agradecerlle que se involucrara e que este aquí facendo estas labores de limpeza. Nos realmente estábamos moi preocupados porque a situación é bastante dramática no sentido medioambiental e de conservación da zona, pero bueno, agora xa vendo isto, como que dice, un colle un pouco de folgo, se dice, bueno, algo xa vamos facendo, vamos empezando e bueno, unha vez que rematen estas obras de limpeza, pues seguirei petando as portas de outras administracións tamén para que nos boten unha máu na recuperación das áreas. El Concello de Arnoia ha cuantificado las pérdidas en 400.000 euros. De momento, solo la Confederación Hidrográfica Miño Sil ha prestado súa ayuda para reparar los daños causados. Hoy, su presidente, José Antonio Quiroga, supervisou el comienzo dunhas obras que durarán unhas tres semanas. E acercámonos aquí para, bueno, pues escenificar de alguna maneira o inicio das obras de limpeza, que ainda que sexe a unha competencia municipal por estar en zona urbana e urbanizable, é un exemplo de colaboración entre a administración, somos conscientes de que os concellos e os concellos pequenos, rurais, pues teñen os medios que teñen e queremos, pues de alguna maneira, poñer en marcha o xeiqui, pues esa colaboración entre administracións para votar de unha máu en algo que é público, que é un ben de todos e que estamos a falar de unha fermosa zona de esparcemento e de lecer. Pois isto ha sido todo por hoxe, que pasen unha boa noite. Nosotros nos vemos mañana a la mesma hora. Adiós. 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 Adiós.